Hola, buenos días. Vamos a contestar una serie de preguntas que nos ha formulado Iocandi Causa, de carácter general sobre cuestiones de filosofía, del material filosófico y estas cuestiones. Voy a improvisar una serie de respuestas sin profundizar en el tema, más bien tratándolo más o menos para que se vea cómo se configurarían estos temas o cómo se entenderían desde el material filosófico, que es el sistema en el que estamos trabajando. Un sistema filosófico tiene importancia en la medida en que entendemos que las ideas no son ocurrencias del sujeto, cuestiones mentales, opiniones o cuestiones subjetivas, y en esa medida obedecerían a estructuras psíquicas o sociológicas, sino que las ideas son las propias estructuras de la realidad. Entonces esta realidad, en la medida en que no está completamente suelta, atomizada, y en la medida en que tampoco tienes que dominarla por entero para entender algo, pues estas ideas están trabadas unas con otras, de ciertos modos, y entonces el sistema lo que hace es dar con esas conexiones, de manera que cuando estás tratando unas cosas, pues sepas a qué atenerte, sepas qué conexiones tienen con otras, y no esté uno haciendo cosas sin saber dónde se mueve. Un sistema filosófico precisamente lo que hace es concatenar una serie de conceptos, de múltiples ciencias, y entonces en la medida en que una filosofía no alcanza el grado de sistema, pues está condenada a no conocer factores que están determinando a lo que trata. La sistematicidad entonces es lo que le da la potencia a un sistema, igual que la estructura de un edificio es lo que le hace mantenerse en pie, y no caerse a las primeras de cambio. El carácter sistemático que tiene la filosofía es lo que hace que, cuando estás trabajando un tema, pues eso, que te dediques a trabajar durante años cualquier tema, porque si no, no ves estas conexiones entre unas cosas y otras, y entonces estás condenado a hacer cosas que no tienen peso, que no tienen fundamento. Así que nos dedicamos a estudiar, cualquier tema que hay que tocar en filosofía, estudiar lo máximo posible el asunto, para poder decir algo, lo mínimo, y moverse dentro de ese sistema, y no pasar a otros con los que hay incompatibilidades y diferencias que hace que digas unas cosas de un modo y digas otras cosas de otro, sin saber que estás cambiando muchas de las bases ontológicas o noxológicas que estás utilizando. Esa sería la importancia del sistema. Aquí la cuestión que nos plantea Yocandi sobre el partidismo o la verdad, nos obliga a diferenciar planos. El plano de la verdad, entendemos nosotros que está vinculado al plano de las ciencias, ciencias que llamamos alfa-operatorias, ciencias estrictas, las ciencias del cuarto tipo, del cuarto género. Las ciencias principalmente que salen a partir del 18, finales del 17, 18, 19, que son las ciencias que se llaman ciencias naturales, o ciencias formales, los horarios matemáticos, lógicos, etc., física, termodinámica y todo esto. Entonces, ahí entendemos nosotros que es donde se produce la verdad. Verdades hay de muchos tipos. Hay verdades personales, verdades impersonales, verdades de percepción, etc. En general, no creemos que la filosofía tenga verdades. La filosofía no tiene ninguna verdad. La filosofía no tiene verdades en ese sentido, en el sentido categorial. La verdad es una propiedad que tiene una serie de estructuras que llamamos contextos determinantes, en donde se genera una serie de teoremas, una serie de fórmulas, donde se concatenan esos términos y las operaciones al respecto. Entonces, la filosofía no tiene esas cosas. La filosofía no tiene estas identidades sintéticas, estas síntesis entre partes de la realidad de forma necesaria. Entonces, como decíamos, al trabajar sobre las ideas, pues la filosofía lo único que puede hacer es esas co-calculaciones que tengan un mínimo orden, una sistemática, una coherencia, que te permita trabajar de un modo más o menos ordenado estas cosas, ¿no? Estas clasificar, diferenciar, en esa consistiría la filosofía, más que en establecer verdades. Verdad es nada. Entonces, ¿la filosofía es partidista? Pues depende, porque, claro, tomar partido... Tomar partido depende sobre qué materias o qué temas tenga que tomar partido. La filosofía toma partido en la medida en que se mueve entre un sistema. Una filosofía no existe exenta del sistema. Entonces, como los sistemas están enfrentados entre sí y son distintos y son incompatibles, inconmensurables los unos con otros, pues la filosofía tiene que ser partidista. Partidista en el sistema, de acuerdo a ese sistema en el que se mueve. La filosofía no depende, como hemos dicho, de las ideas, de la subjetividad del sujeto, de que ahora piensa esto y luego piensa otra cosa. Esas son cuestiones personales y anecdóticas en este sentido. Entonces, desde luego, el partidismo, como lo planteé aquí yo, vinculado al sectarismo, el partidismo entendido como una serie de dogmáticas sectarias, diríamos cerradas, pues tampoco significa nada en filosofía. Depende de qué filosofía, claro. El sectarismo entendido como unos principios soteriológicos que están alrededor de la secta, en la medida en que esta secta implica vínculos personales, de salvación o búsqueda de la felicidad, o de cualquier tipo de estas cosas. Entonces, ese sectarismo, diríamos nosotros, pues tiene ciertos componentes de sectarismo, la filosofía de modo soteriológico, entendida como lo que se mueve alrededor del sujeto, de la persona, la filosofía que está implantada en la conciencia, en la conciencia, que tiene una serie de problemas vitales, etc. Nosotros no creemos que esa sea la filosofía como tal. La filosofía como tal nosotros la entendemos implantada políticamente. Entonces, aquí sectarismo, pues, estaría más vinculado a una concepción política determinada. Nosotros entendemos que la filosofía está implantada políticamente, es decir, que la filosofía no sale de los sujetos, ni de la conciencia subjetiva, sino que sale de los propios, de los estados, de las estructuras políticas. Y necesitan tener una concepción del mundo obligatoria para verse mutuamente, entenderse mutuamente. Entonces, aquí no se puede ser escéptico, no se puede ser escéptico en la medida en que tienes que tener una serie de principios o bases de ese sistema, y en la medida en que no se puede obviar la potencia que tienen las ciencias y las categorías científicas para entender la realidad y transformarla. Nosotros entendemos que las ciencias son instituciones en marcha que están transformando el mundo a todos los niveles, a todos los niveles. No se puede obviar esto. Alguien que obvia esto, no está en la realidad. Y entonces, claro, pues sectarismo, el nivel de partidismo político, pues tampoco es necesario... La filosofía, nuestros sitios filosóficos no tienen porqué... Porque los partidos políticos o las cuestiones políticas dependen más bien de la coyuntura, de los problemas en los que están envueltos, etc. Si entendemos que tiene que haber que hay un cierto partidismo a nivel político es porque entendemos que la filosofía no está exenta de estas propias estructuras, de estas sociedades totalizadoras, sino que está inmersa en ellas. Por eso está implantada políticamente. Es decir, no la hace el ser humano. El ser humano biológico, el homo sapiens sapiens, no, hace filosofía. Hay muchas tribus por ahí en África y en el día en filosofía ni falta que les hace. Si les hace falta o no es otra cuestión. Pero que no tienen filosofía, no la han desarrollado. Están en el paleolítico. Y son seres humanos igual que cualquiera de nosotros. Es decir, la filosofía solamente sale históricamente alrededor de estas placetas histórico-políticas. Y la que sale en unas es distinta a la que sale en otras, etc. Estas son las cuestiones. Ahora, a nivel personal, que uno sea de un partido político u otro... Es decir, pues eso ya son cuestiones biográficas, más que... No tienen que ver directamente con el sistema. Nos pregunta Yucandi ¿Quién construye...? No queremos enrollarnos demasiado para que esto no sea muy pesado. Pero bueno, vamos a contestar dos o tres preguntas que nos hace sobre esto. ¿Quién construye un sistema filosófico y de qué forma? Pues yo no he conseguido ninguno. O sea, yo no lo sé. Yo supongo que... Supongo que la construcción de un sistema filosófico es algo que no se puede hacer, no se puede pretender. Nadie puede pretender. Hay gente que dice... No, yo es que quiero ser un filósofo. Entonces, voy a ver cómo... Bueno, eso es absurdo completamente. Los sistemas filosóficos, más bien, son un resultado. Te das cuenta... Por referirnos, en este caso, a Gustavo Bueno y lo que él dice de su propia trayectoria vital, de su propia trayectoria filosófica, pues se da cuenta de que está... Pues está... formulando, está acuñando una serie de términos que tienen una aplicación a diferentes campos y, en esa medida, pues... el tratamiento de unos temas y otros pues da lugar a lo que llama estromas, más que axiomas, de inicio, ¿verdad? No se puede hacer un sistema filosófico desde unos axiomas y ahora voy a aplicarlos. Al contrario. Entonces, un sistema filosófico se forma, pues yo creo, como... como una cristalización de una serie de materiales que van cristalizando y se van extendiendo. Y entonces, en esa medida, pues se van a establecer una serie de principios que tiene... de principios de estromas, de fundamentales, alrededor de los cuales, pues... se anudan otra serie de ideas, ¿no? de carácter ontológico, axiológico, ético, o lo que sea. Y entonces, en esa medida, pues... a una determinada altura, pues... se puede sostener que hay un cierto sistematismo en esos tratamientos que estás haciendo, y entonces ya sí se puede pretender, pues... de tocar temas que nos han tocado y este tipo de cuestiones, ¿no? Que decía, bueno, que... como te pasaba con la biología o con... estas cuestiones de la teleología que... donde... estuvo trabajando, ¿no? Entonces... entonces... pues... ¿cómo se forma un sistema filosófico? Pues... estudiando unos temas y otros y viendo qué analogías hay. Qué analogías hay... y esas analogías, pues... es... sistematizándolas de algún modo, poniéndolas en conexión, ordenándolas... y... Entonces, en esa medida, pues el sistema filosófico, pues... es imposible pretender hacerlo a priori. Completamente imposible. O... en todo caso, estar en una escuela y... y... pues... conocer ese sistema filosófico, pues... en todo caso, lo que te permite es generar... en su caso, ¿verdad? Yo creo que es una cosa... pues así... que no se puede pretender. No está en el finis operandi, sino que, más bien, cuestiones... cuestiones... fines operis... esto de... de... de los sistemas filosóficos. Además, eh... claro, formar un sistema filosófico tampoco depende de... del... del... del operador, del constructor del sistema, ¿no? Porque... hay muchos otros temas... es decir, un sistema filosófico, eh... pues tiene un desarrollo histórico... ese desarrollo histórico... hace que el propio sistema vaya cambiando, vaya variando... este... este... este desarrollo histórico del sistema... pues es lo que... lo que se lleva a cabo por las escuelas... y... aunque algunos escolarcas... sur... eh... tengan más importancia que otros... y tengan más relevancia, ¿verdad? Entonces, en esa medida, los sistemas filosóficos... pues son... procesos históricos... temporales, ¿no? son históricos... y... ni... ni están acabados... ni están dados... sino que... se van actualizando... se van actualizando... según van cambiando la propia realidad... por ejemplo... pues... el... 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 el platonismo... del... del creador, ¿verdad? de un sujeto... alrededor del cual se están cruzando múltiples ideas... que... 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 que las traba... y las... las ordena... y las desarrolla... pues... el platonismo de la Academia de Platón... pues... luego va a tener un desarrollo... una vez muerto Platón... y... 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 pues... muy grande... y entonces... y las variaciones van a ser muchas... y... y... dependiendo que... que ideas se cojan... y se desarrollen... y en qué aspectos... y de qué modo... y entonces el neoplatonismo... pues va a ser otra cosa... el neoplatonismo... luego romano... o... o... pues... claro... pues... variará mucho... estos... estos sistemas... ¿no? que es lo que se suele llamar... que es lo que... el ismo... ¿no? el ismo... el aristotelismo... pues el aristotelismo... tomista... el aristotelismo... averroísta... pues... pues... varía sobre temas fundamentales... entonces... estos desarrollos son los que... hacen que un sistema esté vivo... esté vivo... si el sistema no puede estar acabado... si se ha acabado... entonces está muerto... diríamos... por ejemplo... si... si cogemos estos... estos... estos sufijos... esto que... ismo... pues... pues... hay muchos sistemas que están en los ismos... ¿no? que no están muertos... pues... en cambio... cuando ya se habla de post... cuando se habla de post... estructuralismo... o post... no sé... post... post... post marxismo... o... pues entonces quiere decir que... estos sistemas... han... eh... derivado... eh... se han agotado... en cierta forma... porque han traspasado sus contenidos a otros... se han diluido... se han difuminado... se han... han... han perdido su esencia... su... su potencia interna... ¿no? La última pregunta que nos hace Yocandi es sobre... el carácter... eh... minoritario... el carácter público... el carácter... el... el... el problema de la... eh... eh... vulgarización... o no... de... 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 En principio, la filosofía pasa con el derecho. Se hace la norma, la norma en general, pero luego cuando tiene que aplicarse el caso concreto aquí, allí o esto o lo otro, pues entonces tiene que concretarse, hay aspectos de las normas que se dejan de lado porque no tiene sentido aplicarlas, otros que sí. Entonces, la aplicación de la norma, la vulgarización del derecho, que se llama, pues la vulgarización del derecho implica que su realización tiene obligatoriamente que transformar la norma en algún sentido. Entonces, la filosofía pasa igual. ¿La filosofía es una cuestión de minoría? Pues sí. ¿Por qué? Primero porque tiene una cierta dificultad. Es decir, el trabajo con un sistema de filosofía implica bastante tiempo. En la medida en que esa filosofía, como pasa con el material filosófico, se aplica a diferentes contenidos, pues entonces hay que conocer esos contenidos. Entonces, eso no es una cosa fácil, quiero decir, no es algo que sea accesible de un vistazo. Muchas veces tienes la impresión de que te has leído un libro de bueno hace 20 años y cuando lo vuelves a leer, la cosa cambia. O sea, lo entiendes mejor o ves cosas que no habías visto, ese tipo de cuestiones. Es decir, en la filosofía hay que tener paciencia y pasarse muchas horas de estudio. Muchas horas de estudio, pero bueno, pero igual que es una cosa minoritaria, pues yo qué sé, puedes ser un pianista de primera categoría o lo que sea, tienes que trabajar muchas horas. Y entonces, pues es cosa de minorías necesariamente porque los intereses y los contextos donde se mueven los sujetos, pues son muchas veces completamente ajenos a estas cuestiones. Es decir, no les interesa ni ven su importancia, absolutamente nada. Todo lo que está alrededor del campo operativo corpóreo, pues es lo que interesa, ¿no? Y el contexto práctico, pragmático. Pero, entonces, tener un mapa del mundo, digamos, tener una filosofía, pues muchas veces, pues no, no le interesa a una persona que no ha salido de su pueblo o que no ha salido de su provincia y no va a salir. Pues para qué le interesa tener un mapa del Estado o de... No viene a cuento. Hasta, quiero decir, en el día a día, ¿no? Ahora bien, la filosofía, en la medida en que se implanta prácticamente, pues se vulgariza, se extiende, se expande, pero, pues como decíamos, a la vez se tiene que transformar. Hay aspectos que se dejan de lado porque no interesa y otros sí. Entonces, tiene una aplicación más profunda o menos profunda. Entonces, la divulgación que puede tener la filosofía, pues es muy laxa, en algunos aspectos, en otros no se puede. Esto que siempre se dice... Es que muchas veces habláis y utilizáis conceptos técnicos y tal y que no se entiende, entonces eso no lo tenéis que hacer porque tenéis que hacer que se entienda. Pues muchas veces es que no se puede, no se puede porque el lenguaje y la realidad, pues los conceptos y las ideas se tienen que acuñar para decir lo que se quiere decir. Entonces no se puede decir de otra forma y si lo dice de otra forma tiene que estar haciendo paráfrasistas constantemente. Entonces es absurdo. Bueno, eso es lo que le cuesta una buena de tener, que tenía un glosario al final de los libros. Me decían, yo no sé quién decía, yo el libro que tiene un glosario al final no lo veo. Pues entonces te pierdes, entonces no entiendes lo que quiere decir, ¿no? Es decir, pues sí, pues eso es para minorías. Yo, ahora, que se pueda entender, pues sí, sí, sí. Y claro, la vida del filósofo, pues no, es una cosa muy rutinaria, muy callada, oscura, por las horas de estudio que tiene que tener. Y el que no hace eso, pues realmente no se entera. Y no puede aplicar estas ideas, no puede desarrollarlas. Entonces, pues es digno de alabanza el intento de divulgación, porque es muy difícil. Sobre todo porque tienes que introducir estos contenidos en formatos de venta. Entonces, te los tienes que transformar de algún modo para hacerlos asequibles. Eso creo que pasó con Bueno, me estoy enrollando mucho. Esto creo que pasó con Bueno, tratar de vender a Bueno, tratar de vender el material filosófico en la actualidad, pues es prácticamente lo mismo que tratar de vender un veneno, porque por su carácter destructivo. Por su carácter destructivo. Es decir, hay tal grado de mitologías y de ideologías y de metafísica en la realidad. Hay tal grado, es tan profundo, está tan arraigada, muchísimas ideas de carácter completamente metafísico, que vender esto, pues es imposible, a mi modo de ver. Es decir, pero es un carácter crítico, destructivo, corrosivo. Entonces, la gente que cobra, la gente que vive, los catedráticos que viven enseñando todas estas ideas, pues ahora es imposible que hacerles tragar esa medicina. Es verdad, las ideas, como no están exentas ni están en la mente de nadie, sino que son las propias estructuras, pues muchas veces imposibilitan esta divulgación o esta expansión completamente. Exactamente, porque tu trabajo, el trabajo que tú estás haciendo como catedrático o como lo que sea, en cualquier empresa, en cualquier tipo de enseñanza, va vinculada con las ideas que estás enseñando. Entonces, inmediatamente que se introduce otra idea, pues se basa por tu trabajo y tu sueldo. Es decir, el carácter real que tienen las ideas y su implantación política, pues imposibilita muchas veces que se difundan y se extiendan sus ideas en la medida en que toda institución de carácter teórico o de carácter dogmático o de carácter educativo va vinculada a los contenidos que enseña. Entonces, en la medida en que introduces otros y transformas eso, pues en esa medida estás destruyendo esa institución e implicando que pasen otros sujetos a tomar esos puestos y esos sueldos. Es decir, que la divulgación, la extensión, pues es más bien, no es directo, muchísimo menos, es un proceso de calado, ¿verdad? Como una montaña no se cae, sino con siglos, milenios, en el que va el agua infiltrándose en las estructuras. Entonces, queremos decir que las instituciones teóricas y las instituciones que tienen de enseñanza universitaria, pues son realmente inquisitoriales al máximo, no pueden ser de otro modo. Entonces, ahí está el vacío. El vacío es principalmente la forma de crítica que se hace. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!